Bien, muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Pablo, yo les quiero dar la bienvenida, agradecer su presencia acá a este inicio de ciclos de conversatorios con candidatos presidenciales para una migración en derechos. Queremos agradecer especialmente a la senadora Carolina Goy, que nos acompaña en esta sesión inaugural, que tuvo la buena voluntad de atender nuestro llamado, de que esta agenda es relevante y que vale la pena tener una conversación con aquellos que, sobre migración en derechos, con aquellos que pretenden, ¿no cierto?, liderar nuestro país. Nosotros somos el Servicio Jesuita Migrante, esta es nuestra casa y acá son siempre bienvenidos. Nuestro trabajo consiste en acompañar, nuestro propósito es defender y promover los derechos y la dignidad de los migrantes, especialmente aquellos más excluidos. Tenemos programas que tienen que ver con su inclusión social, con educación, pero también sabemos que es relevante la incidencia, las políticas públicas. Cuando se trata de derechos fundamentales, las políticas públicas y los actores políticos son fundamentales para generar reglas que cumplan estándares que reconozcan esa dignidad. Es por eso que hemos querido hacer este ciclo de conversatorios, aprovechando este año electoral y, sin mayor preámbulo, yo dejo con ustedes a nuestro jefe supremo, Miguel Jackson, que va a hacer esta conversación con Carmen. Adelante. Bueno, buenas tardes, senadoras. Estamos muy contentos de que nos hayan acompañado en esta primera conversación que vamos a tener sobre la educación con derechos y también salvar a cada uno de ustedes que han venido esta tarde con este gran interés en un tema creciente y desafiante para nuestro país. La idea es que conversemos con nadie ahora con la senadora y esto es un tiempo también de preguntas de ustedes para que lo vayan pensando. Hace un tiempo usted hizo una visita a nuestro ayudo como profesor emprendente de la Lega Central. ¿Puedo ustedes nos contar qué pasó, qué vivió, qué sintió en esa experiencia? Bueno, lo primero es agradecer. Agradecer el espacio, agradecer además en el contexto del trabajo que hacen aquí en el servicio jesuita, agradecerle a los que están acá y el ánimo más bien de un conversatorio. A mí me gustó mucho esa invitación, porque uno empieza a pensar y además como candidata presidencial, cuáles son los temas que a uno le tocaría enfrentar y asumir, más bien de lo positivo, como presidenta. Y este es un tema que está inevitablemente en carpeta y con gusto. Hoy día, de hecho, en la mañana, la presidenta en la cuenta pública dijo que se iba a presentar un proyecto, lamentablemente hace fines del gobierno. Muchos hemos querido que se tramitara antes, pero eso da cuenta de que es un tema que está en la agenda. Y para los candidatos, esto es una oportunidad, quizás más que para decirles uno qué es lo que tenemos definido, es para aprender de quiénes están en contacto con la realidad. Eso es lo primero. Lo segundo, tuve preguntas de un desayuno en la vega, fue una súper buena experiencia, pero a mí me gustaría contarles quizás un poquito antes. Mi primera aproximación, el fenómeno migratorio acá, que uno dice como un fenómeno migratorio, parte de mis abuelos que llegaron como migrantes de Croacia. Mi papá son primera generación, por ejemplo, en Chile, en Magallanes, yo soy de Punta Arenas, para quienes no me conocen, mi familia es de allá y eran migrantes, vinieron de Yugoslavia en ese tiempo y vi a Croacia, tanto por el lado de mi papá como de mi mamá. Entonces uno dice, si pensamos en el tema migratorio, es algo que parte no solamente de mi vida, de mi familia, sino también de cómo se ha ido construyendo nuestro país, nuestra nación. Pero yo soy asistente social de profesión, he trabajado mucho en los temas de mujeres, de adultos mayores, de niños, de grupos especiales, de discapacidad, por mi profesión y por lo que me ha tocado trabajar profesionalmente antes de ser diputada y después como diputada, que fui de superior ahora senadora. Y en el caso de Magallanes, ya hace algunos años, hay un flujo aspiratorio importante, sobre todo de República Dominicana. Y partimos trabajando el tema, cuando era diputada, a raíz de dos femicidios terribles, terribles, de dos chicas dominicanas que fueron acuchilladas y fueron, se cuenta, apuñaladas, a sangre fría. Y para mí eso es importante porque la experiencia en la vega fue súper entretenida, de acogida, de mucha alegría, de conocer historias de las tías que desayunamos y que trabajan, que están integradas. Y, por lo tanto, fue una situación muy positiva, pero mi primera aproximación fue muy dura, muy dura. No solo hay la discriminación hacia la mujer, sino además una mujer migrante que viene afuera, que no tiene redes, y el femicidio, como esta expresión brutal de tener a alguien, una mujer que le dueña, al punto que le puede generar la muerte. Entonces, ahí empezamos a hacer todo un trabajo con la migración en Magallanes, donde, además, hoy día, la población migrante es importante, es parte, además, de lo cotidiano, de ese pelo gráfico que los desfiles, hoy día vemos cómo se han integrado. Y en Magallanes se llama mala atención, entonces, uno ve un poco de chiquito, y es parte de la cultura, es incorporarse en mucha gente en República Dominicana, en Colombia, y que se han integrado a un lugar que es distinto, desde el clima, y que es algo que a uno le llama la atención, pero se han incorporado con una experiencia que conozco muy de cerca, muy positiva. Gracias. Muy bueno. Yo sé que hay unos 3.000, dicen, migrantes en Magallanes, como es este, parte de Dominical de Colombia, capaz que el censo bajo el cifra un poco más grande. Hace un tiempo, Sánchez Piñera, en una declaración que hizo en los medios, dijo lo siguiente, comillas. Vamos a abrir las fronteras de Chile, que van en par a todo lo que le hace bien, y vamos a cerrar con candado a todo lo que le hace mal a Chile, a los delincuentes, al narcotráfico, al contrabando, de la inmigración ilegal. Entonces, me gustaría preguntar tres cosas. Primero, ¿cómo le suena, cómo le suena esta frase? Lo segundo, ¿qué significa esto de abrir de mar en par y cerrar de mar en par? ¿Cómo funciona? ¿Se puede abrir y cerrar el país, la frontera? Y después, ¿qué va a decir con la inmigración ilegal? ¿Tenemos inmigración ilegal? ¿Cómo funciona? ¿O qué está pensando en el censo? Yo diría primero dos cosas. Uno es como este mundo de lo bueno y lo malo. Si uno pudiera diferenciar lo malo, cerramos la puerta. Aquí un delincuente es delincuente que comete un delito, por definición, sea chileno o sea extranjero. Entonces, yo creo que hay una primera definición. A mí no me parece ni la línea de ese planteamiento confundir o siquiera insinuar aquí la asociación entre la realidad del fenómeno migratorio de cómo enfrentamos nosotros una política anti-delincuencia. Y creo que son cosas distintas. Y donde uno enfrenta a la delincuencia, sea donde sea, tiene que tener, eso tiene que ver con defensa del Estado de Derecho, la seguridad de las personas, reglas claras. Pero en ningún caso uno podría asociarlo a que eres chileno o no eres chileno. Eso es lo primero. Y lo segundo es similar quizás al debate que hemos tenido en estos días respecto de lo que sucede en la Araucanía. Entonces, se dice, bueno, la Araucanía, ¿cuál es? Si aplicamos la ley antiterrorista, o sea, si hay terrorismo o no hay terrorismo. Y pareciera que es como más importante esa definición que lo que nos sucede respecto de la violencia. Uno dice, la violencia es mala, se ve aquí en la Plaza Brasil o se ve en la Araucanía. Y ahí hay un factor de por qué se cae esa violencia. Entonces, yo creo que muchas veces bajo esa afirmación hay un reducir el tema. Cuando uno habla de migración ilegal, el no entender la complejidad o tratar de reducir, así que si cierro la puerta a la migración ilegal, es tratar de reducir un fenómeno que es mucho más amplio. O sea, el fenómeno migratorio es algo que llegó para quedarse. Que tiene que ver con un mundo que es globalizado, donde las fronteras, como las conocíamos antes, la capacidad de volverse era distinta. Y eso no lo vamos a frenar. Entonces, ve más bien cómo asumimos algo que está. Y algo que, además, tiene una perspectiva que, para mí, es mucho más una oportunidad si sabemos enfrentarlo desde una lógica de integración, de apertura. Así como, años antes, nuestro país se conformó también con milantes, pero hoy día con un nuevo rostro, con realidades distintas. Y dejar con este solo un caso de algo que vivimos esta semana y que fue muy bonito en el Parlamento. Que probablemente no fue noticia, porque solamente es noticia cuando nos peleamos, cuando hacemos discusiones respecto a los mecanismos y no cuando sacamos una ley con celebridad y que es el caso de Arley Méndez. Arley Méndez es un cubano, un deportista delict, destacado, se dedica al levantamiento de pesas y tiene, no sé, como quinto a nivel mundial. Él llegó hace cuatro años a Chile y sacamos esta semana adelante el proyecto de ley que le concedió la nacionalidad progracia, para que él pudiera competir con bandera chilena. Él tiene a su señora chilena, a su hijo chileno, y lo que nos decía cuando lo fui a conocer en entrenamiento, es que él se había acogido acá en Chile, había tenido lo más importante para él, que es su hijo, su señora, su familia, y que lo que él quería era devolvernos a los chileno, o sea, esta oportunidad que le daba el país, quería devolvérselo, entregándonos a nosotros, a todos, un triunfo, sus triunfos deportivos. Entonces, uno dice, esa es también la cara positiva que muchas veces no mostramos del fenómeno migratorio, que probablemente hay muchos ejemplos no tan destacados como deportistas, ¿no? Mucho nos gustaría, pero en otras expresiones más cotidianas del aporte que hacen personas que cruzan la frontera en busca de una guía mucho mejor. Usted vos sabía, en un tuit que está puesto ahí en la reyección, dice, Feliz por la aprobación de nacionalidad chilena de la deportista Adelaide Méndez, ejemplo de inmigración que le hace bien a Chile. Y, ¿qué inmigración le haría mal a Chile? ¿Qué pasa si un dirante no es un deportista, no es un científico, no es un abogado? ¿Hay alguna inmigración que le haga mal a nuestro país? Yo creo que, quizás, es como la inmigración le hace bien a Chile. Y eso fue la expresión que quisimos utilizar en este caso. Si usted mirara con el panorama chileno, ¿dónde ve que hay mejores desafíos, problemas, desafíos, exclusión de migrantes? ¿Y cómo plantearía abordar esos desafíos? Ahora, siguiendo el caso de ley, no es la realidad de todos los migrantes. Y quizás ahí está en cómo la inmigración no hace bien a Chile. No por el migrante, sino que no se enfrenta. A propósito de esta asociación que algunos hacen de delincuencia y inmigración, uno se pregunta, cuando ve situaciones sobre todo de hacinamiento, de abuso de chilenos hacia los migrantes, si no está ahí la delincuencia. En situaciones inhumanas. Uno dice, ¿cómo puede haber alguien que exponga a una persona con una persona con una persona de inseguridad, de inseguridad o de asignamiento, como hemos visto lamentablemente? Y esos son los casos que se conocen. Probablemente ustedes saben de muchos más. Entonces, ahí es cuando uno dice, eso no le hace bien a Chile. No le hace bien a Chile cuando personas, que son, en este caso, personas como cualquiera, que tienen un proyecto de vida, que tienen una aspiración, que realmente son discriminadas, se tratan con personas de segunda categoría. Eso habla muy mal de nosotros. Yo creo que esa es la otra cara. Y ahí hay un tema que nosotros tenemos que abordar. Algo comentábamos con Miguel mientras esperábamos iniciar la actividad. Que a veces en nuestro país hay temas donde nosotros tapamos los ojos. Pareciera que no nos gustan y por lo tanto no los comentamos. Pero eso no significa que no pasen. Y no nos abordamos. Y de repente, con la mitigación pasa eso. Y tenemos una legislación anacrónica, tenemos capacidad de la estructura del Estado, de enfrentar el tema, y nos quedamos más bien en la estigmatización. Pero no reaccionamos. Cuando lo que necesitamos en esto es asumir que es un fenómeno que está. Y regularizarlo. Y tramitamos, porque hablamos de migración ilegal, pero el problema está también en cómo te tramitan meses y meses. Y esto tengo que contar de su experiencia. Cuando hay gente que incluso lo que quiere es trabajar, desarrollarse, entonces, más que facilitar y enfrentar la situación, lo que hacemos es quedarnos un poco inmovilizados. Hablamos también como Estado, y sobre todo en la estructura del Estado, que llora gritos, el tener la capacidad de ser contraparte de una situación que, insisto, vivo para quedarse. El senador Sandón ha dicho en varias ocasiones, a ese contorno también un poco firme, cualquier migrante que sea sorprendido en un delito debe ser inmediatamente expulsado del país. ¿Cómo le suena esa frase? ¿Cómo le suena esa frase? Yo insisto en lo mismo, o sea, ¿qué hacemos frente a un chileno que ha sorprendido por un delito? O sea, frente a la delincuencia, yo creo que es tan parejo, pero el estigmatizar y poner la que yo primero en migrante no me parece justo. Probablemente, y es algo de lo que la institucionalidad también tiene que ser capaz de mejorar, es que en algunos aspectos uno necesita mejores controles. Mejores controles, y algo conversamos, y más bien lo que le he planteado ahí a quienes están en estos temas, el cómo nosotros podemos garantizar eso previo. Es una persona que tiene antecedentes efectivos y que eso se conozca antes, y no suceda que finalmente tú tienes una vía de entrada en nuestro país que es como turista, y después cambia tu calidad, pero no hay un espacio de control efectivo donde la institucionalidad sea contraparte. Pero en esa afirmación yo creo que hay una estimulación climatizada, una estimulación guiriana y muy dañina respecto de gente que es injustamente enjuiciable. Eso, y también yo diría a su maría que pasa con el debido proceso, la acusación de inocencia, el derecho a la defensa, y que un delito lo establece después, no quien pilla en la calle haciendo algo. Vamos a temas sectoriales. En educación sabemos que el acceso a la educación está asegurado para cualquier niño, sea extranjero o chileno, pero en el proceso más bien del ejercicio de ese derecho hay un montón de problema. Hace poco tiempo atrás para poder a un niño inscribirlo en la escuela, le hago un ficticio con un número 100, le diría estar en la escuela, pero lo inhibía y acceder a muchos derechos como la de cargados a la FUNAEL, como pasar de curso, etc. Pasó que 224 extranjeros, que estaban dentro del 50% más vulnerables, quedaron fuera de la primera gratuidad por tener permanencia definitiva. Sabemos que Chile es un país con muchos desafíos sociales, que a veces digamos así, no alcanza para todos. Eso, ¿qué le parece a ustedes? ¿Qué le parece a los extranjeros que han estudiado en Chile y no tienen permanencia definitiva? ¿Tienen tanto de hecho de gratuidad como los chilenos o no? Tú me dices, en este caso extranjeros que estudian en cualquier nivel. En cualquier nivel. Yo creo que ahí tenemos que tener una preocupación especial sobre todo por los niños. O sea, yo tengo ahí una sensibilidad especial de protección de derechos y creo que ahí tenemos que poner la prioridad. No puede quedarnos un niño fuera de la red de apoyo de protección social en general. Porque además son niños chilenos, la mayoría. Ahora, en esto a mí me cuesta distinguir. Me cuesta distinguir el que no acceda a la gratuidad cuando eres alguien que está viviendo en Chile. Y probablemente hay un proceso en algo que hablábamos de regularización, que puede estar pendiente entre medio. Pero en general desde una perspectiva de derechos, de gente que admite en el territorio, a mí me parece que debería tener acceso a las mismas garantías. Si usted se imaginara en 2022, al que mirara el gobierno y mirara la infancia migrante, la exclusión de niños migrantes, ¿cuáles serían los avances que más le gustaría ver en la inclusión de niños y niñas extranjeros en Chile? Además del acceso a la educación. El acceso a la salud, a protección social en general. O sea, a mí lo que me gustaría es que no hiciéramos diferencia. Eso quizá es un desafío mayor. Porque también tiene que ver no solo con el acceso a determinadas prestaciones, que es más fácil, sino también con un tema cultural, que es lo más difícil. Ahora, ahí yo siempre cuento el ejemplo de una amiga que me planteó un estudio, el resultado del estudio respecto de los niños migrantes. Y siempre lo cuento como aquellos aspectos positivos que la gente valora en su interacción cotidiana con la migración. Y tenía un estudio que se hizo acá en Santiago, sobre todo con niños peruanos. Y los papás contaban cómo valoraban la incorporación de chicos peruanos en la sala de clases porque le ayudaban a sus hijos a aprender a hablar mejor. Porque pronuncian mucho mejor. Nosotros los chilenos hablamos bien mal. Y de hecho, a muchos extranjeros que hablen nuestro idioma les cuesta entendernos al principio. Entonces, uno dice cómo ahí hay otra cara que tiene que ver una vez que tú interactúas, que lo miras desde otra perspectiva, desde lo cotidiano, como pares, y eres capaz de ver una ganancia para tu familia de esa interacción. Y a mí me gustaría que ojalá esa fuera la lógica que primara. El aspecto positivo, que como esto no me cabe duda, que muchos otros son capaces también en la misma educación de incorporar una perspectiva que incorpore esa cultura, la mirada de distintas culturas, que finalmente es una ganancia más todavía cuando nuestros niños, a través de una pantalla, están conectados con el mundo. Pero yo creo que lo más difícil es ese cambio cultural. Y yo cerro los ojos, lo que me imagino y lo que a mí me gustaría como presidente intencionar es esa mirada de no discriminación, de incorporación, de mirarnos como igual. ¿Es Chile un país racista y xenófobo? Sí, yo creo que sí. ¿Y dónde ve el racismo y la xenofobia en nuestro país? ¿Cómo se expresa? Uno lo ve desde las reacciones, las frases de ciertos candidatos son bien gráficas. Y además como uno ve que eso genera adhesión. Pero en el lado cotidiano uno lo ve. Ahora, casi como somos un país muy machista también, eso tiene que ver con nuestra historia, y son cosas que hemos ido cambiando. Yo más bien lo miro desde el desafío que tenemos de generar un cambio cultural. ¿Cómo se hace el cambio? ¿Cómo se desmontan los racismos, la xenofobia en nuestro país? ¿Cómo se puede avanzar en un país que valora la interculturalidad como fenómeno de la vida humana? Creo que hay dos cosas. Uno no hace muy bien los espacios de encuentro. Cuando uno genera espacios de interacción, de conocernos. Muchas veces esto se da por imágenes preconcebidas que te ponen barrera. Y que una vez que tú te sientas, que conversas, que te encuentras, se despejan. Ahora, eso significa generar espacios de encuentro. Juntarena, lo que es una fiesta cultural, y se toma la plaza cada cierto tiempo. Entonces comparte la cocina colombiana, dominicana, peruana, y está la música. Y es súper atractivo para la gente que les gusta, para los chilenos. Desde eso es como tú vas generando espacios para la expresión en esto de nuestra riqueza en la diversidad. Pero eso también requiere de cómo, desde quienes tienen más vocería, desde la propia política pública, el ser muy cuidadosos de los mensajes que se entregan. Porque todo lo que uno puede hacer en el esfuerzo cotidiano de integración, de compartir, de esculturas, de grabas, muchas veces con una sola frase puede contrarrestarse en negativo. Entonces yo creo que tienen que darse el esfuerzo desde lo cotidiano, pero también desde el mensaje comunicacional de parte de la política pública y de actores relevantes. Entonces...